Música En Sanadillo hay un molino, el molino harinero que procesa las semillas, las convierte en harina. Si queréis cocinar galletitas, ricas tortas y también unos videos, no te olvides de comprar, no te olvides de comprar, harina sinza, me da mejor que hay. Harina sinza, me da mejor que hay. Harina sinza, me da mejor que hay.